Eran pasadas las doce, no me dijiste tu nombre Pero recuerdo que te conocí Yo no sé si tú te acuerdas Era la noche perfecta, como de telenovela Ay, yo sé que tú, te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagan la difícil Yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagan la difícil Yo sé lo que sientes Es culpa tuya, no es culpa mía Que nos estemos extrañando todos los días ¿Cómo saber si estás online si no estás en mi celular? Dime por qué eres así si yo me muero por ti Ay, yo sé que tú te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagan la difícil Yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagan la difícil Yo sé lo que sientes Eran pasadas las doce No me dijiste tu nombre Pero recuerdo que te conocí Yo no sé si tú te acuerdas Era la noche perfecta Como de telenovela Ay, yo sé que tú Te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué Te portas así Yo sé que en tu cama Cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues No me lo niegues Yo sé lo que sientes Yeah Yo sé lo que sientes No te hagan la difícil Yo sé lo que sientes Yeah Yo sé lo que sientes No te hagan la difícil Yo sé lo que sientes Es culpa tuya No es culpa mía Que nos estemos extrañando todos los días ¿Cómo saber si estás online? Si no estás en mi celular Dime por qué eres así Si yo me muero por ti Ay, yo sé que tú Te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué Te portas así Yo sé que en tu cama Cuando estás sola piensas en mí Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Yeah Yo sé lo que sientes Yo sé No te hagas la difícil, yo sé lo que sientes Yo sé lo que sientes No te hagas la difícil, yo sé lo que sientes Eran pasadas las doce No me dijiste tu nombre Pero recuerdo que te conocí Yo no sé si tú te acuerdas Era la noche perfecta Como de telenovela Ay, yo sé que tú Te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué Te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues No me lo niegues Yo sé lo que sientes Yeah Yo sé lo que sientes No te haga la difícil Yo sé lo que sientes Yeah Yo sé lo que sientes No te haga la difícil Yo sé lo que sientes Es culpa tuya No es culpa mía Que nos estemos extrañando todos los días ¿Cómo saber si estás online si no estás en mi celular? Dime por qué eres así Si yo me muero por ti Ay, yo sé que tú Te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué Te portas así Yo sé que en tu cama Cuando estás sola piensas en mí Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos ¿Dónde vamos? Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Yeah Yo sé lo que sientes No te haga la difícil Yo sé lo que sientes Yeah Yo sé lo que sientes No te haga la difícil Yo sé lo que sientes Eran pasadas las doce No me dijiste tu nombre Pero recuerdo que te conocí Yo no sé si tú te acuerdas Era la noche perfecta Como de telenovela Ay, yo sé que tú Te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué Te portas así Yo sé que en tu cama Cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Yeah Yo sé lo que sientes No te haga la difícil Yo sé lo que sientes Yeah Yo sé lo que sientes No te haga la difícil Yo sé lo que sientes Es culpa tuya No es culpa mía Que nos estemos extrañando todos los días Cómo saber si estás online Si no estás en mi celular Dime por qué eres así Si yo me muero por ti Ay, yo sé que tú Te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué Te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Yeah Yo sé lo que sientes No te haga la difícil Yo sé lo que sientes Yeah Yo sé lo que sientes Yo sé lo que sientes No te haga la difícil Yo sé lo que sientes Mmm Mmm Eran pasadas las doce No me dijiste tu nombre Pero recuerdo que te conocí Yo no sé si tú te acuerdas Era la noche perfecta Como de telenovela Ay Yo sé que tú Te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué Te portas así Yo sé que en tu cama Cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Porque te hace la difícil cuando hablamos Cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Yeah Sueñas con los besos que aún yo no te he dado Si, si No me lo niegues Yo sé lo que sientes Yeah Yo sé lo que sientes No te hagan la difícil Yo sé lo que sientes Yeah Yo sé lo que sientes No te hagan la difícil Yo sé lo que sientes Es culpa tuya No es culpa mía Que nos estemos extrañando todos los días Cómo saber si estás online Si no estás en mi celular Dime por qué eres así Si yo me muero por ti Ay, yo sé que tú Te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué Te portas así Yo sé que en tu cama Cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Yeah Yo sé lo que sientes No te hagas la difícil Yo sé lo que sientes Yeah Yo sé lo que sientes No te hagas la difícil Yo sé lo que sientes Eran pasadas las doce, no me dijiste tu nombre Pero recuerdo que te conocí Yo no sé si tú te acuerdas Era la noche perfecta, como de telenovela Ay, yo sé que tú, te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te haga la difícil Yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te haga la difícil Yo sé lo que sientes Es culpa tuya No es culpa mía Que nos estemos extrañando todos los días ¿Cómo saber si estás online si no estás en mi celular? Dime por qué eres así Si yo me muero por ti Ay, yo sé que tú Te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué Te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te haga la difícil Yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te haga la difícil Yo sé lo que sientes Eran pasadas las doce No me dijiste tu nombre Pero recuerdo que te conocí Yo no sé si tú te acuerdas Era la noche perfecta Como de telenovela Ay, yo sé que tú Te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué Te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Yeah Yo sé lo que sientes No te haga la difícil Yo sé lo que sientes Yeah Yo sé lo que sientes No te haga la difícil No te haga la difícil Yo sé lo que sientes Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Porque te hace la difícil cuando hablamos Cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Yeah Yo sé lo que sientes No te haga la difícil Yo sé lo que sientes Yeah Yo sé lo que sientes No te haga la difícil Yo sé lo que sientes Eran pasadas las doce No me dijiste tu nombre Pero recuerdo que te conocí Yo no sé si tú te acuerdas Era la noche perfecta Como de telenovela Ay, yo sé que tú Te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué Te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues No me lo niegues Yo sé lo que sientes Yeah Yo sé lo que sientes No te haga la difícil Yo sé lo que sientes Yeah Yo sé lo que sientes No te haga la difícil Yo sé lo que sientes Es culpa tuya No es culpa mía Que nos estemos extrañando todos los días ¿Cómo saber si estás online si no estás en mi celular? Dime por qué eres así Si yo me muero por ti Ay, yo sé que tú Te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué Te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí Porque te hace la difícil cuando hablamos Cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Porque te hace la difícil cuando hablamos Cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Yeah Yo sé lo que sientes No te hagas la difícil Yo sé lo que sientes Yeah Yo sé lo que sientes No te hagas la difícil Yo sé lo que sientes Eran pasadas las 12 No me dijiste tu nombre, pero recuerdo que te conocí Yo no sé si tú te acuerdas Era la noche perfecta, como de telenovela Ay, yo sé que tú, te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué, te portas así Yo sé que en tu cama, cuando estás sola, piensas en mí Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagan la difícil, yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagan la difícil, yo sé lo que sientes Es culpa tuya, no es culpa mía Que nos estemos extrañando todos los días ¿Cómo saber si estás online, si no estás en mi celular? Dime por qué eres así, si yo me muero por ti Ay, yo sé que tú, te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué, te portas así Yo sé que en tu cama, cuando estás sola, piensas en mí Porque te hace la difícil cuando hablamos Cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes Porque te hace la difícil cuando hablamos Cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagas la difícil Yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagas la difícil Yo sé lo que sientes Eran pasadas las doce, no me dijiste tu nombre Pero recuerdo que te conocí Yo no sé si tú te acuerdas Era la noche perfecta, como de telenovela Ay, yo sé que tú, te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te haga la difícil Yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te haga la difícil Yo sé lo que sientes Es culpa tuya No es culpa mía Que nos estemos extrañando todos los días ¿Cómo saber si estás online si no estás en mi celular? Dime por qué eres así Si yo me muero por ti Ay, yo sé que tú Te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué Te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Yeah Yo sé lo que sientes No te hagan la difícil Yo sé lo que sientes Yeah Yo sé lo que sientes No te hagan la difícil Yo sé lo que sientes Eran pasadas las doce No me dijiste tu nombre Pero recuerdo que te conocí Yo no sé si tú te acuerdas Era la noche perfecta Como de telenovela Ay, yo sé que tú Te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué Te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues No me lo niegues Yo sé lo que sientes Yeah Yo sé lo que sientes No te hagan la difícil Yo sé lo que sientes Yeah Yo sé lo que sientes No te hagan la difícil Yo sé lo que sientes Es culpa tuya No es culpa mía Que nos estemos extrañando todos los días Cómo saber si estás online, si no estás en mi celular Dime por qué eres así, si yo me muero por ti Ay, yo sé que tú, te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué, te portas así Yo sé que en tu cama, cuando estás sola, piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes Yo sé lo que sientes No te hagan la difícil, yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagan la difícil, yo sé lo que sientes Eran pasadas las doce No me dijiste tu nombre Pero recuerdo que te conocí Yo no sé si tú te acuerdas Era la noche perfecta Como de telenovela Ay, yo sé que tú Te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué Te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Yeah Yo sé lo que sientes No te haga la difícil Yo sé lo que sientes Yeah Yo sé lo que sientes No te haga la difícil Yo sé lo que sientes Es culpa tuya No es culpa mía Que nos estemos extrañando todos los días ¿Cómo saber si estás online? Si no estás en mi celular Dime por qué eres así Si yo me muero por ti Ay, yo sé que tú Te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué Te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Yo sé lo que sientes No te hagan la difícil Yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagas la difícil, yo sé lo que sientes Eran pasadas las doce, no me dijiste tu nombre Pero recuerdo que te conocí Yo no sé si tú te acuerdas Era la noche perfecta, como de telenovela Ay, yo sé que tú te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te haga la difícil, yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te haga la difícil, yo sé lo que sientes Es culpa tuya, no es culpa mía Que nos estemos extrañando todos los días ¿Cómo saber si estás online si no estás en mi celular? Dime por qué eres así, si yo me muero por ti Ay, yo sé que tú, te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te haga la difícil, yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te haga la difícil, yo sé lo que sientes Eran pasadas las doce, no me dijiste tu nombre Pero recuerdo que te conocí Yo no sé si tú te acuerdas Era la noche perfecta, como de telenovela Ay, yo sé que tú, te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagan la difícil Yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagan la difícil Yo sé lo que sientes Es culpa tuya, no es culpa mía Que nos estemos extrañando todos los días ¿Cómo saber si estás online si no estás en mi celular? Dime por qué eres así Si yo me muero por ti Ay, yo sé que tú Te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué Te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagas la difícil Yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagas la difícil Yo sé lo que sientes Eran pasadas las doce No me dijiste tu nombre Pero recuerdo que te conocí Yo no sé si tú te acuerdas Era la noche perfecta Como de telenovela Ay, yo sé que tú Te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué Te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué? Porque te hace la difícil cuando hablamos Cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Yo sé lo que sientes Es culpa tuya, no es culpa mía Que nos estemos extrañando todos los días Cómo saber si estás online, si no estás en mi celular Dime por qué eres así, si yo me muero por ti Ay, yo sé que tú, te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué, te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagas la difícil, yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagas la difícil, yo sé lo que sientes Eran pasadas las doce, no me dijiste tu nombre Pero recuerdo que te conocí Yo no sé si tú te acuerdas Era la noche perfecta, como de telenovela Ay, yo sé que tú, te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagan la difícil Yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagan la difícil Yo sé lo que sientes Es culpa tuya, no es culpa mía Que nos estemos extrañando todos los días ¿Cómo saber si estás online si no estás en mi celular? Dime por qué eres así Si yo me muero por ti Ay, yo sé que tú Te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué Te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagan la difícil Yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagan la difícil Yo sé lo que sientes Eran pasadas las doce No me dijiste tu nombre Pero recuerdo que te conocí Yo no sé si tú te acuerdas Era la noche perfecta Como de telenovela Ay, yo sé que tú Te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué Te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Yo sé lo que sientes No te hagan la difícil Yo sé lo que sientes Yo sé lo que sientes No te hagan la difícil Yo sé lo que sientes Es culpa tuya No es culpa mía Que nos estemos extrañando todos los días Cómo saber si estás online, si no estás en mi celular Dime por qué eres así, si yo me muero por ti Ay, yo sé que tú, te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué, te portas así Yo sé que en tu cama, cuando estás sola, piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes Yo sé lo que sientes No te hagan la difícil, yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagan la difícil, yo sé lo que sientes Eran pasadas las doce, no me dijiste tu nombre Pero recuerdo que te conocí Yo no sé si tú te acuerdas Era la noche perfecta, como de telenovela Ay, yo sé que tú, te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagan la difícil Yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagan la difícil Yo sé lo que sientes Es culpa tuya, no es culpa mía Que nos estemos extrañando todos los días ¿Cómo saber si estás online si no estás en mi celular? Dime por qué eres así, si yo me muero por ti Ay, yo sé que tú, te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué, te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagan la difícil, yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagan la difícil, yo sé lo que sientes Eran pasadas las doce, no me dijiste tu nombre Pero recuerdo que te conocí Yo no sé si tú te acuerdas Era la noche perfecta, como de telenovela Ay, yo sé que tú te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagan la difícil, yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagan la difícil, yo sé lo que sientes Es culpa tuya, no es culpa mía Que nos estemos extrañando todos los días ¿Cómo saber si estás online si no estás en mi celular? Dime por qué eres así, si yo me muero por ti Ay, yo sé que tú te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí Porque te hace la difícil cuando hablamos Cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes Porque te hace la difícil cuando hablamos Cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagas la difícil Yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagas la difícil Yo sé lo que sientes Eran pasadas las doce No me dijiste tu nombre Pero recuerdo que te conocí Yo no sé si tú te acuerdas Era la noche perfecta Como de telenovela Ay, yo sé que tú Te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué Te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues No me lo niegues Yo sé lo que sientes Yeah Yo sé lo que sientes No te hagas la difícil Yo sé lo que sientes Yeah Yo sé lo que sientes No te hagas la difícil No te hagas la difícil Yo sé lo que sientes Es culpa tuya No es culpa mía Que nos estemos extrañando todos los días ¿Cómo saber si estás online si no estás en mi celular? Dime por qué eres así Si yo me muero por ti Ay, yo sé que tú Te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué Te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Yeah Yo sé lo que sientes No te hagas la difícil Yo sé lo que sientes Yeah Yo sé lo que sientes No te hagas la difícil Yo sé lo que sientes Mmm Eran pasadas las doce No me dijiste tu nombre Pero recuerdo que te conocí Yo no sé si tú te acuerdas Era la noche perfecta Como de telenovela Ay, yo sé que tú Te mueres por mí Porque no me diste tu celular cuando te lo pedí Ay, dime por qué Te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Yo sé lo que sientes Sí, sí, sí Yo sé lo que sientes Yeah Sé lo que sientes Es culpa tuya, no es culpa mía Que nos estemos extrañando todos los días Cómo saber si estás online Si no estás en mi celular Dime por qué eres así Si yo me muero por ti Ay, yo sé que tú Te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué Te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagan la difícil, yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagan la difícil, yo sé lo que sientes No te hagan la difícil Ay, dime por qué Te portas así ¿Por qué te portas así? Es culpa tuya No es culpa tuya No es culpa mía Que nos estemos extrañando todos los días ¿Cómo saber si estás online si no estás en mi celular? Dime por qué eres así Si yo me muero por ti Ay, yo sé que tú Te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué Te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagan la difícil Yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagan la difícil Yo sé lo que sientes Eran pasadas las doce No me dijiste tu nombre Pero recuerdo que te conocí Yo no sé si tú te acuerdas Era la noche perfecta Como de telenovela Ay, yo sé que tú Te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué Te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagan la difícil Yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagan la difícil Yo sé lo que sientes Es culpa tuya No es culpa mía Que nos estemos extrañando todos los días ¿Cómo saber si estás online? Si no estás en mi celular Dime por qué eres así Si yo me muero por ti Ay, yo sé que tú Te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué Te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos ¿Dónde vamos? Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagan la difícil Yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagan la difícil Yo sé lo que sientes Corten